¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué sensación ha sacado Javier, uno de los máximos responsables, secretario general del partido de Vox? ¿Qué sensación ha sacado la que se nos está diciendo en esa movilización o la real de los que hemos estado allá, que nos hemos dado cuenta de que hay una enorme ola, que hay un enorme movimiento de defensa de España, defensa de su unidad y defensa de su constitución? Pues lo primero es felicitaros a los que habéis leído el manifiesto, especialmente a ti, con el que estoy hablando en este momento. Realmente habéis dado voz a millones de españoles. Es un manifiesto que demuestra que España está viva, que a pesar de los agoreros, que a pesar de los traidores, una inmensa mayoría de españoles estamos dispuestos a defender a nuestra nación, salir a la calle cuantas veces sean necesarios, a defender en unidad, en armonía y con esperanza en un futuro que nos haga hacer que España pueda salir del marasmo y de la situación de verdadera crisis en que se encuentra, crisis institucional y crisis nacional. La verdad es que los que hemos estado allí hemos podido comprobar una realidad que ya llevamos comprobando por muchos rincones de España, y es que hay miles y miles de españoles que se sienten orgullosos de ser españoles, de formar parte de una nación que no tienen miedo a decirlo alto y claro, que no tienen complejos en sacar su bandera, en escuchar su himno y que además saben dejar de lado diferencias partidistas que pueden ser legítimas en unas elecciones, pero que cuando está en juego lo importante no tienen ningún sentido. Así que hoy ha sido una jornada más, una jornada de alegría, una jornada de dignidad y también una jornada de responsabilidad y de exigencia al gobierno de un auténtico traidor que ha preferido ponerse del lado de los secesionistas, del lado de los golpistas, y no del lado de la nación, del Estado de Derecho y de la Libertad. A partir de ahora, en muy poquito, el juicio, el juicio del 1 de octubre, lo digo Javier porque en esta secuencia que hemos estado narrando a lo largo del programa ha habido un hecho importantísimo, es decir, esto de la España de los balcones ha tenido distintas etapas, pero hay una que yo creo que es absolutamente vital y es cuando vosotros desde Vox os plantáis, presentáis esa querella y decís vamos a por vosotros judicialmente, es decir, vosotros no os vais a librar de lo que le estáis haciendo a España. Y ahora ya tenemos directamente el juicio, ¿qué puede ocurrir Javier? Bueno, pues la verdad es que estamos deseando que comience, han sido dos años exactamente de instrucción muy dura. Nosotros comenzamos en el año, en enero del 2017, con las primeras querellas ante el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y allí pasamos a las querellas, a los dos procedimientos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, después fuimos a la Audiencia Nacional, después logramos iniciarlo en el Tribunal Supremo, logramos que un año después se incorporase la Fiscalía General y un año y medio después que se incorporase la Abogacía. Ha llegado la hora de la verdad, ha llegado la hora en la que toda esa investigación, esas miles y miles de folios, cientos y cientos de horas telefónicas, intervenidas, de correos, ha llegado la hora del juicio, ha llegado la hora de ver sentados en el banquillo a los golpistas, a quienes han cometido el mayor delito que puede haber contra la Nación y contra un ordenamiento constitucional. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar que vamos a tener un juicio largo, difícil, con una presión mediática permanente, más de 600 medios de comunicación pendientes de este juicio, pero también con el apoyo, con el aliento y con la satisfacción, que por cierto hoy cuando recorríamos las calles de los aledaños y la plaza de Colón en Madrid, miles de cientos, vamos, de españoles que estaban allí, nos animaban y nos decían, adelante, estamos con vosotros. Va a ser un juicio muy importante, probablemente el juicio más importante desde que se aprobó la Constitución, porque por primera vez se va a sentar a los golpistas que desde una institución, a los separatistas que desde la institución catalana han intentado romper España. Es verdad que lo grave de todo esto es que mientras que el juicio se está celebrando, hay una parte de esos golpistas fugados y hay otra parte de esos golpistas que están todavía en las instituciones, eso es lo grave, pero el juicio se desarrollará de acuerdo a derecho y al margen de las consideraciones políticas que hagamos fuera, dentro actuaremos como una acusación popular ajustada estrictamente a consideraciones penales. No me cabe ni la más mínima duda por la profesionalidad que habéis tenido. Te quiero preguntar por una noticia que publicábamos en OK Diario ayer mismo, salía publicada, bueno, ayer y hoy, hoy hemos puesto una segunda parte de esa noticia y aludíamos a que el trato que se les está dando a los presos del golpe de Estado del 1 de octubre, que en estos momentos están ya esperando ese juicio, pero están ya en Madrid, es el de tenerles una cosa que se llama módulo de respeto dentro de la prisión, la mayor parte de ellos están en Soto, y eso implica que están con las celdas abiertas permanentemente. Claro, esto supone literalmente que el nivel de comunicación que pueden tener y que por lo tanto pueden incluso pactar determinadas defensas, pueden hablar entre ellos, yo no sé si esto es muy normal, sobreentiendo que forma parte de estas cesiones eternas que se han tenido con ellos, pero claro, se les ha permitido tener ordenadores, se les ha permitido tener ese régimen con el cual pueden estar hablando entre ellos, esto sobreentiendo que no afectará al juicio, pero yo no sé si es muy normal, Javier. Bueno, no tienen por qué tener en esta situación un régimen de prisión incomunicada, eso tiene su sentido en un primer momento de las investigaciones, cuando puede haber destrucción de pruebas, cuando puede haber continuidad delictiva. En este momento, como se suele decir, el pescado está todo vendido, ya no van a cambiar absolutamente nada, los momentos importantes ya se han producido en cuanto al acopio probatorio, y realmente no creo que sea un trato de favor en este sentido. Sí fue un trato de favor, y esto sí que lo hemos denunciado, cuando se han encontrado en prisiones bajo la competencia de la Generalidad, es una de las razones por las cuales es una de las competencias que hay que recuperar, la de la seguridad interior, incluyendo la penitenciaria. Ahí sí que han tenido un trato absolutamente de favor, han convertido a las prisiones, algo así como en las sedes de sus partidos, en una prolongación de las consejerías que ocupaban cuando estaban al frente de ellas, y esto sí que se ha visto claramente, la diferencia que hay entre unos presos y otros, y ellos han querido convertirse en presos políticos cuando son delincuentes comunes y además delincuentes muy peligrosos, porque ponen nada menos que en riesgo la nación española y la seguridad y la libertad de todos los españoles. Pero en fin, ellos saben que la hora de la verdad ha llegado, que se van a sentar en el banquillo y que van a tener que responder ante unas acusaciones muy firmes, muy serias, y espero y deseo que también ante unas sentencias condenatorias dentro de unos meses, también muy serias, y que pasen muchos, muchos años en prisión, y que sea un aviso para los navegantes, para todos aquellos que se han creído que atacar la unidad de España, despreciar las sentencias de nuestros tribunales y pretender romper nuestra convivencia, nuestra libertad, les va a salir gratis. Javier, te hago una última pregunta, porque lo que están pidiendo los separatistas es obvio, es decir, aquí se habla de presupuesto, se habla de dinero, pero ellos siempre ponen el acento en una cuestión que es lo que les preocupa de verdad, ellos quieren que la gente que ha cometido este golpe de Estado, lo que ellos consideran sus héroes, sean puestos en libertad sin un juicio, es decir, manosear la justicia. ¿Eso puede ser posible? No, eso no puede ser posible, no lo va a ser, tendría que producirse, pues no sé, algo así como una escarcelación, pero eso no se va a dar. Ahora, eso significa que una vez dictada la sentencia, suponiendo que siguiera en el gobierno el traidor y el felón actual, no se podría producir una petición de indulto, pues como poder ser, podría ser, creo que iba a tener la evidente oposición del órgano enjuiciador, la evidente oposición del informe de la Fiscalía y, por supuesto, de esta acusación popular. Ahora bien, queda todavía recorrido, yo espero que para cuando se diste esa sentencia o para cuando quieran tramitar ese indulto, hayamos logrado los españoles sacar de la Moncloa a este traidor, pero en cualquier caso, creo que la justicia va a demostrar que va a seguir actuando de acuerdo a derecho, con independencia, con objetividad, pero también con todo el rigor y con toda la firmeza que se espera de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Javier, pues un abrazo muy fuerte, de verdad. Otro para vosotros y de verdad, enhorabuena por el día de hoy, por vuestro manifiesto y sobre todo enhorabuena a tantos y tantos españoles valientes que han salido con orgullo y con alegría a decir alto y claro que España no se rinde y que nuestra unidad, nuestra convivencia, nuestra libertad son innegociables. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias!